La industria siempre está marcada por un par de eventos muy importantes, la industria de creación de contenidos o content creation. Uno de ellos es NAB, que es en Las Vegas cada mes de abril, y otro de ellos es IBC, que es en Amsterdam en el mes de septiembre. Lo que queremos siempre en Telemundo es tratar de traer la mayor parte de equipo que sea posible que se haya presentado en estas exhibiciones y ponerla al alcance de los usuarios y de los clientes que tenemos en México. Es decir, es una primera oportunidad para ellos para realmente experimentar el equipo que en muchos casos todavía no ha sido lanzado, pero que va a ser una tendencia tecnológica importante para nuestra marca y para la industria en general. Y bueno, lo que se busca es que ellos tengan no solamente la oportunidad de verlo, sino además de tocarlo, de platicar con los expertos, de hacer una evaluación si es requerido y nosotros podamos hacer una presentación muy puntual de los equipos. En esta exposición tratamos de enfocarnos en los tres ejes principales de desarrollo que hemos notado en la industria, que por un lado es llevar los contenidos de máxima calidad a los usuarios, a los clientes, ya sea con contenidos 4K, para aplicaciones de 4K como cinematografía digital, para aplicaciones de HD como es el stitching y aplicaciones de recortes virtuales de imágenes HD a partir de una imagen 4K. Y también lo que es cámaras en situaciones donde en el pasado no se podía tener una cámara. Yo mencionaba que en el pasado el llevar una cámara a un virus, vaya a bucear con ella o subirla en mi moto, etc. Solo era para profesionales que tenían el equipo profesional. Ahora cualquier usuario, cualquier aficionado puede llevar una cámara en estas situaciones. Esto es un poco en cuanto a los usuarios formando parte de la acción, sintiéndose parte de ella y realmente generando un contacto emocional entre la imagen que están viendo y el sentimiento de cada una de las personas. Por otro lado está la parte de los flujos de trabajo. Los flujos de trabajo que tienen que ir mejorando. La tecnología va cambiando de forma muy importante. Queremos que nuestros usuarios tengan alternativas para reutilizar contenidos que normalmente podrían tener en cintas o pueden tener en discos duros, que ellos puedan convertir esos contenidos que no es más que un almacenamiento, un archivo, en algo que genere un beneficio para ellos. Es la reutilización de los contenidos. Ahora es mucho más fácil hacerlo subiendo contenidos a la red, generando mi página donde la gente vea lo que yo estoy generando. Y eso es algo que queremos tener alternativas para nuestros usuarios, para que ellos puedan hacerlo con las aplicaciones que estamos mostrando. Y por último está la parte de, la tercera tenencia importante, es la parte de IP, o las tecnologías de la información aplicada al mundo del broadcast. Esto ha sido muy común en la cuestión de edición no lineal, corrección de color, desde hace ya muchos años. Pero la realidad también es que la infraestructura propia de comunicación está cambiando. La tendencia es que se utilizan infraestructuras de datos, con switches de datos y cableado estructurado con cables de los que vemos normalmente en una computadora, que se ocupen para hacer transmisión de video de alta calidad, HD y 4K. Esto trae muchos beneficios. Por un lado, el cableado es más fácil de estructurar, es mucho más flexible hacer todas las interconectividades, y por otro lado también hay ahorros importantes en costo del cableado y en el mantenimiento del mismo. Es mucho más ligero, es más fácil de montar y desmontar, es más fácil de reemplazar en caso de que sea requerido. Y en este sentido también tenemos aquí algunos equipos que nos permiten hacer, por ejemplo, en una primera etapa, una transmisión IP de un sitio a otro, a través de una red de datos y controlando de forma remota un sitio o una cámara remota. Entonces, bueno, bajo estas tres tendencias estructuramos el stand. Obviamente el set de cámaras es muy importante. Tenemos 12 cámaras que abarcan aplicaciones de cinematografía digital, producción 4K en vivo para aplicaciones de cine, cámaras de estudio y cámaras para aplicaciones de campo, o ENG que le llamamos, ya sea de mano o de obra. Entonces, alrededor de esto construimos el stand, y bueno, como decía, lo importante es que nuestro público, los usuarios en México tengan la oportunidad de primera mano de conocer los equipos en su país y platicar de forma directa con la gente especializada en cada uno de ellos. Nosotros estamos estructurados en la parte comercial, digamos, siguiendo dos estrategias. Por un lado tenemos lo que llamamos cuentas estratégicas o cuentas directas, que son atendidas directamente por Sony, por ejecutivos de Sony de forma directa, ¿no? Vaya, la relación comercial es directa. Y puedo mencionar que no solamente son las cadenas comerciales grandes, también hemos identificado a algunos clientes que son muy importantes por la influencia que tienen en el resto del mercado mexicano, y que es importante que ellos conozcan de primera mano del fabricante cuál es la tendencia, cuál es el nuevo equipo, y que haya esta comunicación directa con nosotros. Y eso lo hacemos con este tipo de clientes, que insisto, no solo son cadenas comerciales, también canales de gobierno y casas de postproducción. Aunque eventualmente probablemente la parte comercial se haga de otra forma, pero siempre la atención es de forma directa. Y por otro lado tenemos nuestro canal de ventas especializado, tenemos una red de distribuidores que le llamamos Prime Dealers. Ellos están autorizados y están capacitados para hacer una preventa y una postventa, al menos al mismo nivel de la que damos nosotros, y en algunos casos hasta superior por la cercanía que ellos tienen con los clientes. Entonces, estamos así divididos. Yo podría decir que nuestras ventas se dividen aproximadamente del 50% en cada uno de estos dos canales principales. Y lo que buscamos es, como siempre en esta industria, casi siempre se hacen trajes a la medida. Es identificar muy claramente cuáles son los requerimientos de nuestros usuarios. Entonces, tratar de ver cómo nuestra tecnología puede ayudarlos a resolver todas estas necesidades que ellos tienen e ir construyendo los proyectos juntos, para que al final ellos se sientan parte de todo el proceso y no solamente que llegue alguien a venderles una caja negra que realmente a veces no saben ni cómo está el desarrollo del producto. Recientemente, ahorita que se acerca el Mundial de Fútbol, la parte de cómo producir contenidos en vivo, producción en vivo, live production, es muy importante. Hemos hecho pruebas, de hecho, muy concretas con Televisa, por ejemplo. Hace la semana anterior hubo un partido entre la selección de México la selección de Israel, jugaron en el Estadio Azteca y ahí tuvimos la oportunidad de hacer una prueba de la misma tecnología que se va a ocupar en el Mundial de Fútbol en Brasil la próxima semana, de lo que es el 4K Stitching, el Telestrator y el 4K Cutout. Le voy a explicar. El Stitching lo que busca es cubrir con dos cámaras de 4K, se cubre la totalidad del campo de juego, todo el campo de fútbol se cubre con dos cámaras y por medio de un software se crea una cancha virtual que prácticamente lo que hace es me permite grabar todo el campo, todo el partido, todo el tiempo, sin tener que ir solamente a un punto de la acción en particular. Posteriormente con esa grabación que yo tengo de todo el evento en 4K yo puedo hacer algunas aplicaciones adicionales. Por ejemplo, puedo yo hacer zoom a cualquier punto de la acción, ya sea donde está la acción o donde no está la acción. En los partidos de fútbol es muy común que de repente pasó algo en la tribuna o le pasó algo al portero, nadie sabe qué le sucedió, no hay una toma de qué le pasó. Con este tipo de aplicaciones no hay ningún problema porque yo tengo cubierto todo el evento, la totalidad. Yo puedo hacer un zoom virtual a esa imagen y puedo ver cuál fue la reacción del portero, cuál fue la reacción del entrenador, del público que está en las primeras gradas, etc. Eso es una de las aplicaciones. Y la otra parte es el Telestrator, que me permite hacer una serie de estadísticas a partir de lo que está sucediendo en el terreno de juego, en el gimnasio, en la cancha. Puedo ver posición del balón, velocidad promedio de los jugadores, cuántos metros ha recorrido cada uno de los jugadores. Este tipo de situaciones lo puedo yo hacer a partir de esa virtualización y del análisis que nuestro software hace sobre la imagen que ya tiene capturada. La intención de la evaluación por parte de ellos es justamente no nada más ver cuál es la tendencia de la tecnología, sino estar siempre a la vanguardia en la cuestión de tecnología deportiva. Y bueno, hemos estado haciendo este trabajo con ellos. Tengo que mencionar que también hemos hecho pruebas con Televisión Azteca. Este último partido, en particular, fue con Televisión, pero también se han hecho las mismas pruebas con TV Azteca. Y las dos compañías, las menciono a ellos, porque son las principales cadenas comerciales de México. Ellos están ambos trabajando muy fuertemente para estar a la vanguardia y nosotros estamos encantados de trabajar con ellos en ese sentido. Muy bien, Humberto. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu atención. No, para servirles mucho gusto. Gracias.